El presidente boliviano, Evo Morales, ha expropiado este martes las acciones de Red Eléctrica española, una empresa transportadora de energía en Bolivia, y ha ordenado a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de la firma. Hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la transportadora de electricidad, dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de la Paz. Se trata de la segunda expropiación a una empresa de accionariado español que un gobierno latinoamericano aprueba en menos de un mes después de que la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner expropiara YPF, filial de la petrolera española Red Sol.